Amigos de playboy.com.mx, yo soy Virginia Ramírez y hoy me van a acompañar para que conozcan mi rutina en un día con Virginia Ramírez. Es un trabajo divertido, pero también es estresante. No nada más es llegar y estar a cuadro, estar al aire en la televisión una hora, sino todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, tengo un curso de narración, tengo clases de ruso para ahora la Copa Confederaciones, para el Mundial. Me gusta también estudiar inglés para tener un buen nivel de inglés para hablar. Entonces es como un día estresante y, por ejemplo, también me dan clases de dicción, por eso de que los niveles de voces. Entonces es como un trabajo literal de muchísimas horas previo a estar en la televisión, además de estudiar. Lo primero que tienes que hacer cuando te levantas es leer los periódicos, leer todas las páginas de deportes para ver qué está sucediendo. Entonces sí, realmente cuando voy al gimnasio, es más, a veces ni me llevo el celular, digo bye, este es mi momento para sacar el estrés. Sé que esta es la carrera a la que me gusta dedicarme. Yo soy nutrióloga, estudié nutrición, nada que ver con comunicación, pero esto es como mi vocación desde que yo estaba chiquita. Entonces siempre he buscado otro tipo de maneras de llegar a la meta donde quiero estar. El año pasado cuando me escogieron para trabajar en la Copa América, que me fui por parte de Televisa Deportes y de TDN, esto fue como un momento en el que yo dije wow, o sea, de verdad, vale la pena todo el esfuerzo, sí me están poniendo atención, sí están viendo que estoy poniendo atención y me gustó mucho haber estado cubriendo este evento, la Copa América en Estados Unidos, estar un mes por allá y me dieron la final, entonces para mí fue como algo increíble. En esta rutina vamos a trabajar desplantes con abductores y también vamos a trabajar indirectamente glúteo, entonces nos ayuda para reafirmar la parte de atrás que es el femoral y también la pompa, entonces vamos a hacerlo varias veces, repeticiones, recuerden que mientras más repeticiones, cuando más quema, más duela, es cuando más estás trabajando. ¡Gracias!